Fue lindo mientras fue Pero ya es el pasado La melancolía me ha dejado dañado Las cosas eran lindas mientras jugamos a amarnos Pero al final de cuentas sé muy bien que no es sanado Tal vez nos equivocamos Pero ese juego que jugamos Ay cuánto lo amo Fue esta láctima pieza que me dejó destrozado La última sonrisa que recuerdo haber dejado O quizás quisiste menos Yo siempre quise más No solo amigos con derechos Pero en mi corazón tuve que dejar el secreto Porque al final de cuentas solamente era un juego Que obviamente pierdo Y no pasa nada Yaritza Que a veces perder es ganar Hay ojitos Y así es compayaki Puro Yaritza y su esencia Ay 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 Tal vez nos equivocamos Pero ese juego que jugamos Ay cuánto lo amo Fue esta láctima pieza que me dejó destrozado La última sonrisa que recuerdo haber dejado O quizás que hiciste menos Yo siempre quise más Yo siempre quise más No solo amigos con derechos Pero en mi corazón tuve que dejar el secreto Porque al final de cuentas solamente era un juego Que obviamente pierdo Que obviamente pierdo